La feria del contrato continúa en el distrito, así lo afirman los tres órganos de control de la ciudad, que preocupados han hecho varios llamados de atención a la alcaldía sobre la contratación disparada que hay en por lo menos 15 de las 20 localidades de Bogotá. Encontramos que para el caso de las localidades, este primer semestre ha tenido un incremento importante frente al año pasado, ya en este primer semestre llevamos cuatro veces la contratación a través de convenios comparada con el año anterior. Según la Aveduría Distrital, las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos son las que más contratos han firmado con fundaciones de manera directa en el último semestre. En el sector público y con recursos públicos se requieren varios meses para formalizar un contrato y a través de estos convenios se pueden hacer mucho más rápido. Ahora, el problema es que se hace un abuso de la figura y se contratan temas que podrían hacerse a través de procesos contractuales. La Contraloría Distrital investiga de la mano de la Fiscalía General los contratos suscritos por las alcaldías locales, mientras que por su parte la personería investiga o adelanta juicios contra casi 100 funcionarios del distrito por estos temas.